Hola mi querida arañita, bienvenida nuevamente a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. En esta ocasión tenemos este maravilloso diseño con balines tornasolados lo cual llama mucho más la atención. Recuerda que si primera vez nos ves, aquí tienes mi número de teléfono para que te puedas inscribir en nuestro curso gratis. Y así aprender nuevos diseños todos los días. Así que si quieres recibir nuestras clases por WhatsApp, envíame a este número. Y con mucho gusto te atenderé. Para comenzar siempre muestro los materiales que necesitas, así que comencemos con ello. Primero los balines tornasolados, aquí yo tengo varios, miren que son bastante grandes. Y también tengo chakirones número 3. Yo voy a utilizar estos de color blanco, pero tú puedes utilizar de diferentes colores. Y también más pequeños para agregar muchos más chakiras alrededor de nuestro balín. Tenemos dos hilos de 70 centímetros, hilo chino. Para comenzar utilizaremos uno de ellos, que será este, y lo doblaremos a la mitad para colocar las puntas del mismo largo. Aquí vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaremos con la ayuda de nuestros dedos hacia las puntas. Apretamos muy, muy fuerte. Así, y ahora vamos a cortar y sellar los hilos que nos sobran aquí arriba. Muy bien. Sellamos con la ayuda de nuestro encendedor, pero con la llama de color azul, para que no se nos vaya a dejar negro esta parte. Listo. Ahora hacemos un segundo nudo simple, dejando una separación de 6 centímetros. Por aquí está bien, apretamos fuerte y les recuerdo que de nudo a nudo son 6 centímetros de separación para nuestro cierre. Ahora cortamos a la mitad nuestro hilo para que nos queden dos hebras. Aquí también vamos a quemar cada uno de los hilos para que nos quede muy fino. Y así poder colocar todos los balines que tenemos para la decoración. Así que vamos a colocarlos de una vez. Aquí tenemos los balines y vamos a colocar uno por uno entre los dos hilos por el mismo agujerito. Estos balines son bastante pesados, sin embargo hay diferentes piedras y cuentas que son más ligeras. Y ustedes pueden cambiar dependiendo de su gusto. También lo pueden hacer con perlas y quedará hermosísimo. Así que quedaste al final de este video para que disfrutes la técnica que te mostraré para colocar también los chaquirones de alrededor de estos balines. Les recuerdo a todas mis queridas arañitas que también tienen la oportunidad en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tanto Facebook como TikTok e Instagram. Instagram nos puedes encontrar como Aprende y Emprende con Fabi. Allí tendrás la oportunidad de ver los nuevos diseños como primicia y también técnicas y consejos que te ayudarán a mejorar este maravilloso arte. Así que aprovecha. Solo debes buscarme en Instagram como Aprende y Emprende con Fabi y allí puedes seguirme. Aquí ya he colocado todos los balines en nuestro hilo. Esto es dependiendo del largo colocarás la cantidad. Ahora utilizaré mi carpeta de gancho y este ganchito para tensar muy bien el hilo central y así poder trabajar con comodidad. Ahora tengo el otro hilo de 70 centímetros donde doblaré un poco la punta. El bucle lo colocaré por debajo y pasaré por ese bucle los dos hilos que están al lado derecho. Listo. Vamos a apretar fuerte fuerte. Así nos queda nuestro nudo alondra. Ahora vamos a tomar este hilo y vamos a quemar un poco las puntas porque necesitamos colocar estos chakirones que rodeen nuestro balín. Recuerden que si utilizan chakiras o mostacillas más pequeñas puedes colocar más cantidad. Como estas son grandes, son número 3, yo voy a colocar solo 3. 3 que son suficientes para que rodee nuestro balín. Observa. Vamos a subir uno solo y así lo vamos a rodear. Para hacer el nudo debemos pasar el hilo por encima. Miren, vamos a colocarlo más cerca para que tú puedas observar. El hilo por encima. Así. Y luego regresa hacia la derecha por debajo sacando por este agujerito que se nos hace. Apretamos. Muy bien. Y regresamos hacia la izquierda por debajo del hilo central. Vamos hacia la izquierda por debajo del hilo central y hacemos lo mismo. Regresamos a la derecha por encima y regresamos a la izquierda por debajo. Así. Ahora cambiamos de posición. Ahora tenemos el hilo anudador en el lado izquierdo. Muy bien. Colocaremos nuevamente 3 mostacillas, 3 chakirones y rodeamos por encima, regresamos por debajo hacia la izquierda. Apretamos. Cambiamos de posición hacia la derecha por debajo de los hilos centrales. Así. Muy bien. Hacia la derecha. Ahora hacemos nuevamente. Rodeamos por encima y regresamos por debajo. ¿Ves? Es muy fácil de cambiar la posición. Hacemos un nudo festón por arriba y por debajo y luego regresamos hacia la izquierda y hacemos un nudo festón por arriba y regresamos por debajo. Y así sucesivamente vamos a hacer nuestras hermosas florecitas donde colocaremos los pétalos de un lado a otro cambiando de posición de hilo. Recuerden, son dos nudos festón. Colocamos la mostacilla, uno por arriba y regresamos por debajo. Cambiamos de posición por debajo y hacemos el mismo nudo. Uno por arriba y regresamos por debajo. Apretamos y así nos queda. ¿Ves? Es muy, muy fácil de hacerlo. Así que mis queridas arañitas pueden practicarlo con diferentes tipos de materiales y colores para que veas como tus clientes quedarán enamorados. Repetimos varios veces estos pasos hasta tener el largo que nosotros buscamos, dependiendo del grosor de nuestra muñeca. ¿Ves que repito los pasos? Uno por arriba, el otro por debajo y cambiamos de posición por debajo del hilo central y hacemos nuevamente el nudo. ¿Listo? Ahora miren cómo nos queda nuestro hermoso diseño. A mí me encanta cómo se ve. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora aquí al final, en nuestro hilo central, debemos realizar un nudo simple, el cual llevaremos bien pegadito al último nudo. Bien pegadito. Así. Vamos a apretarlo un poco más. Muy bien. Así debe quedar. Perfecto. Apretamos bien. Y ahora estos hilos que nos sobran, debemos cortarlo bien al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor, pero con mucho cuidado. Debemos tener en cuenta quemarlo con la llama de color azul para que no quede negro. También tener mucho cuidado de no quemar los demás hilos para que no se nos vaya a desarmar nuestro tejido. Ahora aquí debemos cortar el hilo que nos sobra y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerde dejar de nudo a nudo una separación de 6 centímetros. Vamos a cortar este hilo también que nos sobra al principio. Y sellar con la ayuda de nuestro encendedor sin quemar los demás hilos para que nos quede impecable y un excelente trabajo. Listo. Vamos a sellar aquí este poquitico. Listo. Muy bien. Ahora solamente queda hacer el cierre de nuestra hermosa pulsera de flores. Para hacer el cierre necesitarás una hebra independiente para hacer esta hermosa pulsera. Vamos a cruzar estos dos hilos y vamos a doblar la punta de esta hebra. Luego este bucle lo colocaré encima de los hilos de mi pulsera y con el hilo más largo empezaré a rodear todos los hilos de la pulsera. Dar varias vueltas. Apretar cada una de las vueltas y colocar una al lado de la otra para que se vaya formando un cilindro. Así. Miren lo lindo que se ve. Ahora este hilo pasará por el bucle que está en la parte de arriba. Muy bien. Apretamos. Y lo pasaremos de abajo hacia arriba por el bucle. Luego para cerrar este bucle alaremos el otro extremo. Así. Listo. Ya está bien cerrado, bien sellado. Apretamos y solo queda cortar estas hebras que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor pero con mucho cuidado. Solo quemaremos las hebras sin tocar los hilos de nuestra pulsera ya que estos deben deslizar suavemente dentro de este nudo. Así. Listo. Vamos a sellar por encima para que no toquen los hilos de nuestra pulsera. Vamos a ver si desliza. Desliza perfectamente. Así que hemos realizado un excelente trabajo. Y miren cómo se ve. A mí me ha gustado mucho. ¿Y a ti? ¿Te gustó? El resultado es maravilloso. ¿Y ves que la pulsera es muy fácil de hacer? Anímate, ponlo en práctica. Y aquí en la parte de los comentarios te animo a que puedas dejar tu comentario. Si te gustó el diseño, de dónde nos ves y si te gustaría ponerlo en práctica. Es muy fácil de hacer y es hermosísimo. Así que para tu emprendimiento es en éxito seguro. Espero que puedas compartir este hermoso diseño en tus redes sociales y a personas que desean seguir aprendiendo. Nos vemos en un próximo video en una nueva clase. Aquí les dejo dos videos como recomendación para que sigas aprendiendo y emprendiendo.